Y nada más, antes de hacer nada, tengo una sorpresita que me ha llegado desde Xbox y me he quedado loco Lo acabo de abrir ahora mismo, simplemente he abierto y es esta locura Mira, fijaos, espera, voy a poner la cámara grande, ¿queréis la cámara grande mejor? Cámara grande, así, un poquito, mirad lo que me ha llegado, o sea, un desfase, un desfase Lo tengo aquí encima de la cámara, una maleta de Microsoft Flight Simulator Ojo piojo lo que se viene aquí, que aquí dentro, aquí dentro puede haber un Xbox No creo, ¿no? Vale, pues la vamos a abrir en directo, os lo juro que no, no tengo ni idea de lo que hay dentro, os lo juro Vamos a ir enseñando poco a poco todo, ya sé que no es la mejor forma de hacer un unboxing así Pero voy a ir sacando cosillas A ver, ¿qué coño de aquí, tío? ¡Loco! No me lo puedo creer Ojo, eh, ojo, ojo No veis nada con la luz De puta madre, espera, espera Vamos a ir sacando cosillas de la maleta, eh Está llena, eh, está hasta arriba Primero de todo, una toalla, tío Toalla personalizada, monoloco, 1996 A ver, a ver, lo voy a abrir, tío Espérate, me voy a echar más para atrás Esto es un desfase, no me lo puedo creer, tío Es como una tarjeta de embarque, tío Mirad Que no quepo, tío Que no quepo Mirad Guarding Pass Toma De monoloco, 1996, eh Está guapa, en verdad, eh Estoy para ir a la piscina este verano Poco voy a ir, la verdad, pero Pero sí, la puedo estrenar, tío Qué guapo, eh Una toallita personalizada Está chula, ¿vale? Pone mi nombre Y está bastante, bastante guapa, eh Llegada a la península ibérica, eh Ojo, ibérica, españita Españita Vamos a seguir, tío Que estaba diciendo Unas chanclas, tío Unas putas chanclas Con avioncitos, tío Está guapa, a ver A ver si me valen, tío Un segundo Me valen, eh De lujo De lujo, pum De una Mirad, pum ¿Qué más? Oh, no Un mandito, tío De Xbox No tenía, eh Ninguno, eh Mandito de Xbox Todo chulo Está guay, eh Mandito azul Azul de mi color Del color del canal, eh Es mi color favorito El azul Así que está bastante chulo, tío Sí, señor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es una caja En plan No pone nada Pone AC, ACC ¡Hostias! ¡Hostias! No jodas Es un mini ventilador, tío Mira Tú guapo En verano lo pongo aquí Ya tengo aire acondicionado ¿Furula, tío? ¿Furula? Va, va por USB Me da miedo tocar Mi ordenador ahora mismo Porque estoy haciendo streaming Tengo 100.000 cosas conectadas Y puede explotar esto bastante, eh Pero es un ventilador Que va con USB Así que Bastante bien, tío Se han portado bien, eh Para el veranito, eh ¡Oh, eh! Más cosas ¡Ojo! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Un poco nervioso Me cago en la leche ¿Esto qué es, tío? No jodas Es que es un flotador Espérate, espérate Esto no cabe, eh Esto no cabe No quepo yo, eh ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto, eh No sé qué es esto, hermano ¿Es un salvavidas? No, un salvavidas no puede ser esto No sé qué es Es un hinchable de algo Pero no tengo ni No tengo ni idea Buah, sí Una leche Me tiro aquí 5 horas Para hinchar esto No, 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 no Me ahogo, me ahogo, me ahogo Esto no sé lo que es, tío No sé Es un hinchable de algo Que pone Flight Simulator Aquí Creía que era un salvavidas Pero digo Salvavidas no Porque es demasiado grande, eh Pero yo qué sé Será algo, tío Luego lo hincho Pero vamos Si lo hincho ahora Me quedo 40 minutos Hinchando esto, eh Como el loco Vale Más cositas Y ¡Ojo! No jodas Unas gafas Unas gafas de sol ¿Qué es esto? Unas gafitas Me las pongo Algo fiel puede ser Me las pongo, tío ¿Querés que me las ponga? A ver Cuidado, eh A lo mejor rompo Twitch Con Con la Con la fachería Que tengo, eh Con estas gafas Ojo, eh Preparad los clips Si queréis O la foto Lo que queráis Porque se viene, eh Ojo Ojo, piojo, eh Que locura, tío ¿Qué pasa, hermanos? Madre mía Top Gun Más cosas ¿No hay más? Ah, sí, sí, sí Hay más, tío Oye, tío ¿Cuántas cosas hay? ¿Qué es esto? Bienvenido A bordo De las aerolíneas Microsoft Flight Simulator Hola, viajero Ha llegado el momento La World Update 8 Aterriza en Microsoft Flight Simulator Prepara tu equipaje Y disfruta surcando los cielos Con esta actualización Te embarcarás en un viaje Alrededor de una renovada Península ibérica Cuya recreación Ha sido actualizada Y mejorada visualmente Prepárate para explorar Sus lugares más emblemáticos Como nunca lo hayáis hecho Pero bueno Al final Estamos por aquí Y es un mapita, tío Que te viene con los sitios Que estaba mirando, tío No sé si lo veis bien A ver Tío, yo Yo enfocando las cosas Soy horroroso Perdonadme, eh Pero son como los lugares Más emblemáticos de España, tío Que te los pone por aquí Me lo guardo, eh Porque ahora lo vamos a necesitar Para navegar Ya os lo digo yo Y aquí me falta Una última cosa más No paro, eh De sacar cosas Uh, esto tiene código Uf Casi No se ha visto, ¿no? No se ha visto Porque hay un código De Xbox Game Pass Y Ultimate Ojo y ojo Canjear antes del 31 de este año Vale, perfecto Pues aquí Un Xbox Boarding Pass ¿Os puedo enseñar esta parte delantera? Es que estoy viendo Si tiene algún código más, eh Es que la puedo liar, eh Ahora Ahora estáis todos ahí Para apuntar el código Por si se me filtra Pero no Creo que no, eh Creo que así no filtro nada Es una carta de embarque ¿Vale? A lo mejor la lío, eh No sé si lo veis bien Sí, sí Se ve bien Más o menos Es una tarjetita de embarque Que atrás te pone el código Del Xbox Game Pass Ultimate Y... Y la verdad Que tiene un montón de juegos esto, eh Hombre, ¿cómo lo voy a aprovechar? Hombre, ya veis Ya veis Cuidado Ya dice por ahí Cuidado Casi la lío, eh Casi la lío Pero no 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 ha podido ser Lo que habéis visto ahora ¿Ok? La maletita esta está muy chula Tal, para mí Pero Vamos a hacer Un sorteito, tío Un sorteito ¿Qué os parece? De esta maleta Igual Igual Menos la toalla Que es personalizada, ¿sabes? Pero exactamente igual Para vosotros ¿Qué os parece? Una maletita Exclusiva para vosotros ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer Por Twitter, ¿vale? Por Twitter Yo voy a poner un tweet Eh... Un tweet En el que pondrá Hacer retweet Comentar con un hashtag Y ya está ¿Sabes? Simplemente es hacer retweet Y comentar con el hashtag Lo voy a publicar En un minuto El tweet Ahí lo tenéis, gente ¿Vale? Retweet Recordar Y comentar Utilizando el hashtag ¿Vale? Comentar a dónde viajarías Con ese maletín ¿Vale? Hola, muy buenas noches ¿Piroto Monoloco ¿Está usted preparado? Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Aquí en cabina Listo para despeque Bien, perfecto Mi nombre es Pulmanzan Y yo voy a ser el copiloto Que le va a acompañar En esta increíble aventura Por la península ¡Vale! Ahí estamos Bravo, bravo Pues El vuelo Podemos hacer Barcelona-Valencia ¿Qué te parece? Barcelona-Valencia Uh, eso está Bastante interesante ¿Está yo agradecido Estos objetivos Que te he puesto Para ti Es una firma Agree con ti Que... Oh, ¿qué ha pasado? Quizás necesito Regular El volumen Un poco Porque esto Está muy fuerte Cháles Estamos hablando Inglés Porque literalmente Un buen piloto Tiene que aprender A hablar inglés ¡Suscríbete! 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 Y el monologue Y el monologue Es absolutamente En el mundo Ok, vamos a hacer Barcelona-Valencia Valencia-Barcelona Barcelona-Valencia Que por cierto Mira, te voy a decir Una curiosidad de Barcelona ¿Sabes que justo Esta madrugada Han cambiado las pistas? La numeración ¿Y eso? Por la desviación magnética Tío De la tierra Es una rayada mental ¿Vale? Pero simplemente Han cambiado el número De las pistas ¿Vale? Vale, vale ¿Cuánto falta para irnos? Chavales Es que no tengáis prisa Tío Vamos a ver Esto es un simulador De paciencia Es que padecimiento Exactamente Primero Baterías Títico Yo estoy en Después de enchufar Los inerciales Y el APU O sea Te has quedado En inerciales ¿No? Y APU Sí Vale, perfecto Stenor Power Has puesto Los inerciales APU Pues te queda El Crew Supply Que lo tienes abajo Crew Supply Exacto Ya está Estos superados Efectivamente Bollitos ricos Nuces de nap y logo Nuces de nap y logo Perfectamente Y es lo que va a poner Ahora mismo Nap Nap y logo Vale, ya están las nap y logo ¿Y qué más? Vale No Smoking Y Sitbelts No Smoking Sitbelts No Smoking ¿Has puesto el brillo a las pantallitas también? ¡Hombre! Hombre, eso lo primero, ¿no? ¿Qué te crees, monoloco? ¿Has puesto combustible? No No, vale, pues ponlo Eso se hace desde la tablet ¿Cierto? Se hace desde la tablet Creo que sí En el emoticono del avión El segundo Donde pone fuel Exacto Vale Fuel Como es un vuelo cortito Dame un segundo ¿Cuántos kilos tenemos que poner? Esa es la cosa ¿Cuántas kilograciones? Kilograciones Sí Con 6.000 Vamos que chutamos 6.000 6.095 Sí Vale Me están refueleando, ¿eh? Sí, sí, yo también Vale, bien Siguiente paso, monoloco Lo tenemos todo Ya sería tirar para atrás Lo tenemos Que va, que va, que va Espérate Espérate, amigo Te he quedado un montón de cosas Porque me han dicho Que me invitan a una paella A una paellita Si hago un buen aterrizaje Me ha dicho Monoloco me ha dicho Que si hago un buen aterrizaje Me invito a una paella Uuuh Una paellita rica, ¿eh? Sí, sí Así que vete guardando el dinero Porque la verdad Que lo voy a hacer bien Vamos a ir con la MCDU, tío Directamente ¿Qué es eso? MCL El ordenador, Paul Ah, vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner? Init ¿Te vas? Init Vale Lo tengo Cost index Vas a poner 10 Vamos a llevar poquito 10 cost index 10 cost index ¿Qué más? Nivel de vuelo ¿Qué es el primary lost? Eso no pasa nada Ahora con los inerciales Nivel de vuelo El nivel de crucero Al que vamos a volar O sea, lo que va ahora, ¿no? El CRZ Exacto CRZ FL Temp Vas a poner Es que es un vuelo Ultra corto Vamos a poner 240 ¿Vale? 240 Sí Vale Te vas a ir a la teclita IRS Init Sí, lo tengo Perfecto Y te tiene que salir Todo en verde abajo En plan Con coordenadas Y todo Pues le das Alling on ref Sí Confirm Confirmo Perfecto Ya está Ok Y le das Ahora init De nuevo Te vas a la paginita Del inicio Y te vas a la teclita De la derecha Como pasar página ¿Sabes? Espera un momento Vale Y te tiene que salir Algo que pone ZFW Exacto Init Init Y a la teclita De la derecha Como para pasar página Vale Y me sale ¿Qué dices? ZFW Efectivamente Sí Correcto Vale Pues una vez Se te ha llenado el avión De combustible y todo Sí Ya se me ha llenado Vale Pues le das Simplemente Doble clic A la movida esa Exacto Vale Y bloque Pones 6 Block Ok Block 6 Block 6 Perfecto Pues nos vamos a Perf Performance La performance La performance Eso me Big one 120 Para la gente que sabe Ya sabemos que estos valores Cambian mucho Depende de la pista Del QNH De todo esto Lo vamos a dar Un poquito estándar ¿Vale? Por encima los números Bien 130 V1 V2 VR No V1 V1 130 VR 140 No 135 Por hablar Casi Y la otra 140 Exacto ¿Has visto? V1 Rotate Eso es lo que dices tú Eso es lo que digo yo Ahora lo diré 35 y V2 140 Lo dirás tú Y luego lo diré yo ¿Vale? Vale Perfecto Porque tú sales siempre primero Bueno O tú si quieres Si te animas No, 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 no Yo quiero que tú salgas primero Vale Flaps 2 Flaps 2 Y directamente así Sin el trim y sin nada Pones 2 y ya está Vale No tienes los inerciales ¿Cuántos minutos tienes? Para que se te alineen Los inerciales Ya se me han alineado Alineado Joder Vaya palabra Es complicada Ya los tengo alineados Perfecto Pues a mí me faltan 4 minutitos Así que hay que esperar un poco Vale Ya tienes el APU ¿No? Lo has encendido antes Hombre Pues quitas external power Sí Y pones Apple Lead Para que tenga aire acondicionado Y a la gente pues Se refresca un poco ¿Sabes? Mierda que me he equivocado Y he metido el probe Window Heat Chicos Relajaos Que ya viene ahora El aire acondicionado ¿Vale? El aire acondicionado viene ahora Que pesados Con el aire acondicionado ¿Para qué tenemos en la maleta Un mini ventilador, tío? ¿Empezamos a tirar para atrás? Eh Tiramos para atrás Venga Parking brake Fuera Y tira para atrás Por Si no se quita el parking brake No se tira para atrás Mira, mira Que sincronización A la vez, eh A ver Una mina Wow, loco Parecemos la acción sincronizada, eh Sí, sí, eh Se me ha venido a la cabeza lo mismo, tío Es que pero Vamos sincronizadísimos Sí, sí, totalmente No, no ¿Estás encendiendo los motores o no? Obviamente que no Ah, muy bien No te he dicho nada Se debe hacer Esto se debe hacer En el post-wap Pero también se puede hacer después Sin problema Vale, ¿y cómo enciendo los motores? Pues Ahora dame un segundo Porque tengo que encararme bien Porque si no Vamos a ir regular Te veo el culete A ver Uh, el APU Además Para, 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 para Dale a parar Dale a parar Pero me estaba intentando Encarar bien Dale a parar Tú dale a parar Porque si no Me vas a comer No te preocupes Que pongo aquí el park brake Ok Eh APU Apublic lo tienes, ¿no? Sí Pues ahora motores En modo ignición La ruletita Pero tengo que enchufar las bombas Primero, ¿no? Exacto Bombas de combustible Para adentro Vale, ignición La ruletita La tengo Sí Y engine 2 Engine number 2 Para arriba ¡Ay, me ha funcionado! Sí, señor Me ha funcionado, tío Lo tengo bien hoy ¿Acordás que nunca me iba, tío? Desde la palanca de gases Sí No sé qué has hecho Pero te funciona Se te ha desconfigurado unas cosas Y luego otras Sí, pero ahora creo que lo tengo Todo bien configurado, ¿eh? El otro El otro hace más ruido El Va todo por abajo, ¿no? Exacto Es el Power Transfer Unit Transfiere Hidráulico El Power Transfer Unit La verdad Que no lo sepa Es que no es de este mundo, tío Es que de verdad Con el Power Transfer Unit Pues claro Se manda la transferencia De potencia de un motor al otro De hidráulico De potencia hidráulica Del motor al otro Ahí, ahí Bien, bien ¿Con el qué, chavales? Con el Power Transfer Unit Pau, esto me lo tienes que decir Más te raro Con el Power Transfer Unit Ahí, ahí, ahí Pues we can't Transfer the unit For the power Vale, ¿qué más? Hacemos un check Eh, hacemos un check Eh, APO Espera, espera Primero La APO la pago APO, fuera Y el Apple Blitz también Ok Fuera todo Fuera Ya está Pones Flap 2 Ya lo tengo Spoilers, armados Ya lo tengo Auto Brakes máximo Lo tengo Private Wincher Auto ¿Ready? Y ahora esperas ¿Y el TCA's? El TCA's Ahora, bueno Eso se hace justo en el punto de espera Antes de entrar en pista Justo Vale Unos segundos antes Vale, pues está todo, ¿no? Pues está todo listo Le das a Y decirle a la tripulación Efectivamente Le das a Takeoff Config Y ya está Y ya te tiene que aparecer Todo en verde Menos el cabin Todo en verde me aparece Perfectísimo El cabin me sale ready Que ya lo he dado Ah, tú ya lo has dado Perfecto Advertencia Pérdida de conexión ¿Pero qué dices? ¿Cómo? ¿Me has perdido? No, no Te veo aquí delante Vale, vale Es que igual hay mucha gente Y se transtoca un poco esto Puede ser, eh Sí, te acabo de perder, eh Ah, muy bien Vale, perfecto ¿Qué hacemos? Punto de espera Yo estoy en el punto de espera Parado ¿Y por qué no te veo? ¿Tú me ves? No Acabas de desaparecer ¿Podemos reconectar de alguna manera? Reconectamos Invítame, invítame de nuevo Vale No puedo Estoy como Sin conexión Sin conexión Conectado correctamente Vale, se le ha trospidado la cabeza a esto A ver, a ver si te veo ahora Ahora Se le ha ido, chicos Se le ha ido Ahora Escucho algo Te veo, te veo Dale, dale Estoy justo detrás Perfecto Ha sido un pequeño Un pequeño percance Parking break off Y ticas Puesto Ahora, monólogo Empieza a soltar palabras Que no tienen Para mí ningún significado Es como si yo empiezo a decir Ratón Izquierdo Sábado Rojo Sábado Rojo Sábado Rojo Sábado Noche Libro Sofa Tikas Masala Tikka Masala Que rico, eh Que rico Que hambre hay ahora, eh Que hambrecita Uff Zafata, Zafato Tráguenme la cena, por favor ¿Esto es el punto de espera? Exacto Pues me voy ya, eh Adiós, manoloco Adiós, manoloco Rotate Acaba de pasar un Vueling A 50 metros de mi Vale A ver ¿Qué tengo que decir? ¿Qué has dicho tu Vueling? Positive Climb Gear Up No Eh Mano Mano Altooga SR Autotrusting Mano Altooga SR RTC Autotrusting ¿Pero ya vienes detrás mío o qué? No, no, no Ah, vale Que susto Claro, claro De verdad que este chico no tiene solución Control Tower Trash Climb Climb Autotrust Trash Climb Autotrust Trash Climb Autotrust Trash Climb Autotrust Aguachapay The Night And Two Vale, me piro ¿Te piro ya? Vámonos Vámonos Ahí van los pitufos Saliendo de Barcelona Los pitufos Gear Up Gear Up Gear Up ¿Has dicho las palabras o no? Claro Las palabras De hecho el conjuro aquí El conjuro satánico ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha sonado muy fuerte un motor Paul Falla de motor o qué? No, no, no Todo perfecto Voy a pasarme un poco la Constrain Sin problema Ahí estamos Open Climb Open Climb Constrain Power y Get Up No me lo puedo tomar en serio gente Es imposible Es imposible Sí, Open Climb Volotea Volotea Ok, después de Xenia Ve descendiendo ¿Cómo desciendo? Pones 10.000 pies Nivel de vuelo 100 Ok Y le das 10.000 pies 10.000 pies Correcto En Alt En Alt Y luego para abajo Y luego la flechita para abajo Ya le he dado Y ya comienza a descender Vale Sí, ¿no? No, porque tengo que poner a cuánto cada segundo, ¿no? Eh, no, 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 no Con este modo solo Vale, me está descendiendo Baja Exacto, exacto A 700, a 800 Perfectísimamente Pues yo voy a ir ya rumbo Pero vamos muy lentos, ¿no? 2-3-0 Sí, porque hemos descendido muy pronto Eh, tengo que ir poniendo menos de 240 ya, ¿o qué? Sí ¿Cuánto pongo? 200, pon 200 Tengo que darle para abajo, ¿verdad? Sí Te tiene que aparecer en azul el selector de velocidad No sé qué cojones está pasando No sé qué está haciendo el bicho este ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú dime tú Me está girando para la izquierda El heading Está tocando el heading, creo Lo voy a hacer a mano, creo, ¿eh? Lo haces a mano mejor Vale Aunque si lo hago a mano No me va a girar O sea, no me va a bajar Lo tengo que bajar yo también Pues, mira, bajo la mano, tío Si no, te quitas de líos Autopilot off Y lo bajas de manita Y ya tienes que tener dos rombitos ¿No? Abajo O sea, tienes que tener un rombito abajo A la izquierda, el todo Sí Y otro en la altitud Exacto Pues tienes que seguir esos dos rombitos Pues voy a girar para la derecha Ok Vale, clap uno Ya verás Tengo que poner lo de los cinturones Cierto Yo no lo he puesto ¿Y qué luces? Voy a poner todas las luces, mono loco Las luces de arriba Ya está O sea, las de abajo Ya está Si quieres poner las nose También He puesto todo Yo lo he puesto todo Que para algo están Para que se usen Si no Si no, se degradan ¿Para qué están? Usar Yo ya estoy en el ILS ¿Ok? Estoy en el localizador Estoy en mi A13 Bueno, bueno Se viene Se viene a mano Se viene a mano Creo que ibas a hacer la rima Pero no Es que no puedo hacer la rima Ya está muy vista, tío Pero eres el tío de las rimas Pues dímelo otra vez Que te la varía un poco Venga En A13 Ponme pomada Que me escuece Voy muy lento Voy a 180 Bueno, bien Porque yo estoy reduciendo Para 180 también ¿Sabes? Estoy muy alto Estoy a 7000 Claro, baja Aprovecha Tienes menos velocidad Aprovecha para bajar más Flap 2 Speed check, flap 2 Spoilers, arm Ya está, ya está Ya empieza Ya empieza Ya se vuelve loco Vale, me oyes, ¿no? Lo escucho Perfectamente alto Perfectamente Vale Estoy encarando pista Si yo fuera piloto Me compraría unos prismáticos Te lo juro ¿Sí? ¿Dónde está la pista? No la veo La tenéis que ver Al fondo La veo, la veo Fondo, fondo Perfecto ¿Lo ves? ¿Estás? ¿Estás bien? 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 Pero ¿por qué el rombo de abajo...? Estoy viendo la actualización, eh? Ojo, eh Ya se empieza a notar aquí el foto real ¿Por qué el rombo de abajo está más para la izquierda? Porque ese es el local Tú tienes que seguir ese, ese rombo Un poquito más a la izquierda Si te dice un poco más a la izquierda, tú síguelo Vale El localizador no se equivoca Hasta cierta altura, claro Eso es para entrar a pista, supongo Exacto Y eso está precioso la aproximación, ¿eh? ¿Sí? Sí Me va cargando, pero guau, ahí veo Ciudad de las Artes y las Ciencias ¿En serio? Sí, lo he visto A la derecha te va a quedar Esto es un sitio donde, o sea Es un de esto que han metido en la actualización, ¿eh? 2.500 2.500 Ve reduciendo para final 130 de velocidad, ¿vale? Vas a tocar con 130 ¿Qué? ¿Meto un flap? Sí Y ahora da un flap trail ¿Tengo que armar los spoilers? Sí, ármalos Tap 1 llevo, ¿eh? Bueno, bueno, increíble, espectacular Míralo, míralo ¡Hostia! También estoy viendo yo eso ¿Lo estás viendo, no? Sí Qué bonito, ¿eh? Es una... Fuera de bromas, es una pasada, ¿eh? Es una maldita pasada Dios, está muy bien hecho, ¿eh? Madre de Dios Mira la estación de tren y todo Hostia, que no sé qué he tocado aquí Que no sé, he tocado una ruedacilla Y no sé qué ha tocado, monoloco ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? No sé O sea, da igual, da igual Ya ves Lo has liado, tío ¿O no? Es que voy a 3.000 pies todavía, ¿eh? Voy muy alto, tío Baja, baja, ve bajando ¿En qué pista tengo que meterme? Pero va siguiendo los rombitos Si tú sigues los rombos No te vas a perder Me está pitando todo Voy a sacar las ruedas, ¿eh? Baja, baja el tren, anda Baja el tren Pon resistencia al avión Mira qué guapo, tío Las artes y las ciencias Dios, vas Está súper cerca de mí, hermano No te preocupes, monoloco Tú confía Yo confío, yo confío Confío en mi piloto Paul Manzano Dios, qué guapo, chaval Aguapísimo, tío Sí, 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 sí Vale, veo la pista Lo tengo ya redirigido bien, ¿eh? No te preocupes ¿Lo tenéis bien? Me mete otro punto de flap, ¿eh? Mete, mete, mete otro punto Me va a pitar Ya lo sé, chavales Ya lo sé Voy demasiado rápido, joder Vea, voy manual Yo A la autopilot off Otro que hago manual ¿Con dos cojones? My control, my plane Oh my God, my jam, my jam, my jam, my jam Hay un KLM Aterrizando en pista contraria Qué bien 1,000 1,000 ¿Cómo se ve la estación de tren? ¿Cómo se ve, chaval? Sí, la has visto, ¿no? Sí, sí Voy muy alto, ¿eh? Voy a 1,600 Bueno, tampoco voy tan mal, ¿no? No, vas bien, vas bien Yo voy a 1,100, ¿eh? Uy, la sensibilidad 1,100 1,000 Hostia, estoy súper cerca de ti, ¿eh? Sí, 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 sí Decelera, decelera Bueno, estás a 130, ¿no? No, a 160 Claro, me vas a pillar Pon flap ¿Ya he puesto? ¿Pongo flap máximo? Flap máximo, flap full Que te acelere eso, pero vamos Si no, vamos a aterrizar los dos a la vez Tiene toda la pinta, la verdad ¿Sí, no? 140, 150 Estoy a 300 pies 300 ¿Me vas a sobrevolar por encima, no? ¿O continúa la misma? Tiene toda la pinta, pero, mamé Muchísimo más, eh No, porque ahora voy a Marlene Voy a 120 100 Vamos a aterrizar, pegaos Qué espectacular, ¿eh? 50 Va a ser espectacular 40 30 20 10 5 Esa toma buena, madre mía Mantequilla Spoilers Reverse green No he avisado a la cabina, pero bueno, da igual Vale, te libro pista lo antes posible Manor braking Reversas fuera Guau, guau, se me ha ido para arriba Ha lío Vale, tienes ya casi la pista libre Pista libre Pista libre Voy muy lento, eh Cuidado, eh No No quiero mirar, la verdad Acabo de hacer una montaña rusa monoloco Que no veas Es que he bajado muy rápido He ido muy, digo, muy lento Muy lento He ido muy lento, muy lento, muy lento Pero a 130 Como, como Estamos vivos, chavales Probablemente no haya sido el mejor aterrizaje de mi vida Pero Pero estás en tierra, tío Estás en tierra, no te has salido Has hecho una montaña rusa Es diversión, tío, para todos Yo tengo que entrar Más o menos así Bueno, bueno, el polo Va a arrollar la terminal ¿Qué dices? Se ve perfecto Vas a arrollar la terminal, tío Mira, pam Frenado aquí Sí, sí, los pasajeros han hecho Pasan para adelante Los pasajeros saben que es una ligeronía low cost Que tienen sus cosas Y saben a lo que se exponen, ¿no? Claro, chaval A ver, yo vendo realmente experiencias de avión Aéreas Experiencias de avión Aterrizajes muy montañas rusas Muchas turbulencias Frenazos Para que sientan la experiencia de verdad Te vas a subir a un avión Y lo notas todo súper muy smooth Y dices ¿Dónde estoy? No, tienes que notarlo bien Bueno, loco Entonces yo ofrezco ese tipo de experiencias, ¿sabes? Vale, pues Una vez que tengas la APU Apagas motores Y ya está, bienvenidos O sea, ¿de dónde salimos? ¿De Reina Sofía? Sí A ver El Teide, ¿no? Debajo del Teide Bueno, bueno Lo acabas de poner de día tú Y se me ha puesto a medio de día Vale, perfecto ¿Y tú estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy en tu grupo, creo Y se sincroniza ¿Sabes? Cuando tú cambias algo Ah Exacto De Reina Sofía Y nos vamos para Tenerife Norte Si te parece bien Los Rodeos Ok Con una avionetilla Pues que te guste Yo te recomiendo La Cessna 172 Sí Una avioneta de estas Tiene potencia como para cargar 100 personas en una bolsa enorme ¿Cómo? 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 ¿La Cessna? ¿Hablas? Sí Porque me están diciendo Que quieren venir conmigo ¿Qué tal? Pero claro Ah, bueno Hay un peso máximo al despegue Pero bueno, da igual Podemos sobrepasar los límites A ver Yo creo que 100 personas Atadas en una bolsa Atada a la avioneta Como si fuera una pancarta De estas de la playa Yo creo que la aguanta, ¿no? Dime que sí y ya está Yo digo que sí Venga Vale Partimos de la base De que la gravedad es menor ¿Vale? Porque ha habido una desviación magnética En el campo de la aviación circular Entonces el Power Unit Transmission Pues funciona de una forma más eficiente Porque al haber menos gravedad Pues se puede cargar más la vez Avioneta Cessna Tomahawk 24 Vale, pon flap 1 ¿Sabes dónde están los flaps? Sí, en un botón Muy bien Perfecto Pero en la avioneta no Con eso te me vale Abajo a la derecha Detrás del segundo mando Hay una cosita en azul Y en blanco Joder, anda que vaya a sitio De donde poner los flaps Pues ahí está En la vida real Así que ojo piejo De verdad Es que aquí no sé A quién se le ocurrió esto Venga Vente conmigo Vámonos ¿A fondo? A fondo Fondo Fondo, fondo A tope ¿Dónde está? Abajo Abajo, abajo Es una palanquita Abajo del volante Detrás Es como una palanquita Vale, he tocado algo aquí Que no tendría que haber tocado Vale, ya está ¿Ya? Vale ¿Me está pitando? No, no me está pitando nada Esto se mueve mucho Para los lados Monoloco Sí, sí Esto tienes que tener Un poquito de control Sí, yo he salido La verdad es que Bastante regular También Hay que meter pedal Hay que meter pedal Derecho, eh Esto en la vida real O sea, salgo yo Con las piernas Que digo, madre mía Cessna Tomahawk Cessna Tomahawk E1 Rotate Whisky Tango De repente dice Tengo turbulencias Y voy al pola Así, ¿sabes? Para arriba o para abajo Como un loco ¿Le quito velocidad al asunto? No, hasta 1500 nada Vamos a ascender hasta 1500 ¿Pies? Vale, vale ¿Lo veis, no? Que vamos más o menos a 1000 Sí, lo veo A ver, vamos a fijarnos En las vistas Lo que literalmente Es lo que estamos haciendo En este vuelo Claro, claro, claro Esto es Tenerife De repente, ¿sabes? El acento nada que ver Perfecto Bueno, bueno ¿Te pones a mi lado o qué? Atención, formación de combate Ponte, ponte Mira ese parque de aerogeneradores Hay aquí abajo A ver Ojo Sí señor Eólico No lo sabíais Pero Monoloco y yo Formamos parte Del club de aerotrastornados Los cuales están haciendo Ahora mismo Una exhibición Con las Cessnas Tomazano Bueno, bueno, bueno Qué guapo, ¿eh? Hostia, que me voy Atención, atención, atención ¡Ojo! Bueno, desapareces Ahora, ahora Rebateciendo, Monoloco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Un picadito, un picadito Un picadito Tengo a la acompañante Muy dormida, Monoloco, tío Podríamos hacer Incluso un vuelo Más rasante, ¿no? Más rasante Más Venga, va Estamos muy a la hora, ¿no? Baja para abajo ¿Puedo bajar en picado? Sí, sí, baja, baja Tú baja, pero no No te sobrepases la velocidad Que te cargas el avión, ¿eh? Te cargas y tienes que salir de nuevo Verás No, no Verás ¡Monoloco! Se me ha roto No, sobrepaso, Monoloco No te fías de mí, tío Es que lo hace muy brusco todo, tío Claro, porque Es que yo vendo esa experiencia, Monoloco Experiencias, Paul Claro Es que está muy bien detallado, ¿eh? Y los reflejos ¿Qué me cuentas, eh? De los reflejos Está muy guapo, está muy guapo El puerto por aquí Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está el aeropuerto, tío? Lo tienes que tener Enfrente tuya casi, ¿eh? Sí, los huevos ¿Cómo que no? No lo veo Está como un cambio de rasante, ¿no? A ver, tienes el navigation a la derecha O sea, te aparece el aeropuerto ahí en rosita Sí, pero no lo estoy viendo, ¿eh? Te lo juro Bueno, pues Ya está, chicos Hasta aquí el streaming ¡Ojo! No veo el aeropuerto A ver, a lo mejor es que vamos también Un poquito bajos, ¿eh? Hay que Hay que eso Verse se va a ver, tío Verse se va a ver, cien por cien Vale, ya lo veo, ya lo veo Es que está como encima de una montaña ¿Lo ves, tío? ¿Dónde está el aeropuerto? Sí Y queda como bajo Si subes desde la playa Sí, ya lo veo, lo veo Bueno, vamos a aterrizar los dos a la vez Perfecto Se queda más epicness Sí, sí, súper epic Puedes aterrizarlo limpio de flap Es decir, sin ningún punto de flap O con un puntito o dos No, voy sin flap Ah, sin flap Vale, pues te va a entrar en pérdida Sobre unos 60 60 y poco La va a sonar La pérdida Más o menos No he volado la 3 No en la vida real Pero tiene que estar la velocidad por ahí Buah, pues perfecto Es que está puesto como muy En una colina, ¿no? Sí Hay como muchas casas alrededor, tío Voy a a aterrizar con un puntito de flap Así que Speed check Y ya planeas un poquito Movimientos suaves Y precisos Buah, perfecto, chaval Perfecto, ¿eh? Perfecto, ¿no? Sí A mí me dice que voy un poco bajo Pero bueno Pero perfecto, ¿eh? ¿Te has fijado en las papis? Ah, que no, tampoco Ni en las papis ni en las mamis Me he fijado, la verdad Uy, que flota mucho Flota, flota, que flota Flota ¿Por qué me suena el AP? Ahí está ¿El AP? ¿Cómo que el AP? Me sale ahí AP, AP Ni idea No tengo ni idea, Paul Esto tiene piloto automático Pero no lo tendrías que tener activado Pues bienvenidos a los rodeos Sí, señor A ver ¿Cómo está el aeropuerto? Eh, lo han actualizado Sí, sí, se nota Se nota Se nota porque Hace poco volé con un colega Por los rodeos Y estaba Y estaba en plan La terminal solo así Sin nada más Y aquí tiene torre Aquí tiene cositas Qué guapo, tío Está muy, muy, muy chulo Sí, señor Me gusta Muy guapo, eh Sí, sí Es un aeropuerto Que la verdad nunca lo había visto Y me sorprende No, nunca has ido a los rodeos No, pero lo veo así muy como Como que En una montaña, tío Está muy arriba Supuestamente Se construyó donde justo No se debería de haber construido ¿Sabes? Perfecto Sí, sí Y ahora ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se para esto? Pues directamente Le sacas la mezcla Que es lo rojo De abajo A la derecha Vale, ya está Ya está, ya se te paga el motor Se me ha calado Se te ha calado Completamente Pues ya está Muy guapo, eh Me lo ha pasado muy bien Monoloco Sí, señor Ahora Vamos a planear Bueno, luego ¿Qué haremos el domingo? Uh Pero Podemos adelantar un poco Que yo creo que os vamos a sorprender Yo creo que también, eh No solamente con el juego Sino que os vamos a sorprender Yo creo que sí, eh Vamos a planearlo bien Sí Y eso Vamos a planearlo bien Y tanto nosotros Como las rutas Os van a sorprender Sí, sí Totalmente Me lo ha pasado muy bien, Monoloco Sí, señor Buenos huelecillos Como siempre Me voy a ir a despedir de la gente Y me iré a cenar Que ya va a ser Yo también Que no he cenado Y tengo un hambre que me muero Muy bien, pues Monoloco Pues nada Paul Mi segundo oficial favorito, eh Sí, la verdad que ha sido increíble Increíble Ha aterrizado bien el Airbus Abo tampoco Pero ya está, tío Acuérdate, ponte a la agenda Que el domingo volvemos a tener vuelo juntos, eh Efectivamente El vuelo Todavía no sabemos el horario No Lo publicamos en Twitter El horario Pero el domingo Vuelecito también Mostrando, pues Madrid Barcelona Santiago Que el norte está muy bien también Bilbao No sé Efectivamente Le pegaremos un repaso al mapa Y diremos Hay que estudiar el mapa, eh ¿El qué? Que hay que estudiar el mapa ese Hay que estudiarlo Pero es que es tan grande Y hay tantas cosas, tío Sí, sí, sí Que es imposible verlo todo Es bastante difícil Es imposible Bueno, Monoloco Bueno, Paul Tu estancia en... Las Canarias Igualmente, tío Ponte morenito A ver si el domingo te veo más moreno Efectivamente Venga, tío Venga Un abrazo Adiós, adiós Hola, Monoloco Estoy preparado ¿Qué tal, Paul Mantan? Estoy aquí muy preparado Para poder hacer hoy Un poquito de vuelo Por España Por España Escúchame, tenemos que decirle a la gente Monoloco también está en directo Y literalmente Él también va cosplayeado Literalmente Su vestido Su vestimenta Es la reglamentaria La mía es un poco disfraz Con el helicóptero ¿Qué piensas? Uf, con el helicóptero me tiente bastante Venga, pues vamos con el helicóptero Gente, ¿queréis que vayamos con el helicóptero? ¿Sí o no? Hombre, pues claro Que lo que... ¿Os gustan los helicópteros o no? Yo creo que sí, ¿no? A la gente le tiene que molagar helicópteros Luego podemos hacer helicópteros Barcelona Helicópteros Madrid Helicópteros Zaragoza No, no, helicóptero cuatro vientos, tío Que... Es verdad Tenemos que ir por ahí por el Retiro Por Madrid Y creo que está el campo nuevo del Madrid, ¿no? ¿Está? ¿Hecho? Yo creo que sí Esto es muy fácil Literalmente Ahora me dice Controle Y altamar por saco Que sea controle, por favor No es controle ¿No? No Qué guapo ¿Dónde? 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 En la pantallita normal ¿Qué pantalla? ¿Dónde está? ¿La pantalla de tu derecha? Esta ¿Dónde está Ready for take off? Ah, aquí Ostras Vale, vale, vale Es un Colandar así rápido Ok, ok, ok Vale, vale Ya está Ya lo tengo A ver Mira, mira, mira Mira, mira Dios, como suena, chaval Vale Vale Ahí vamos Vámonos por el manzán No sé si Creo que ya estaba, ¿no? Con esto ya estaba Yo creo que sí Vale, Andorra está para atrás, ¿no? Andorra está para atrás, justo Donde tengo la colita Allí Donde tienes la colita La colita, ¿eh? Vale, yo creo que ya, ¿eh? ¿Ya? Yo creo que ya estoy A ver Ahora El mío ya ha entrado Ya ha entrado Tiene torque Ah, no Me falta el número 2 Me falta Ten cuidado, ¿eh? Tienes Tienes dos motores, ¿eh? ¿Y cómo sabes que tengo...? Aquí, en la pantallita en medio Arriba te sale torque Torque Ah, me está Me está activando el otro también Exacto, exacto Espérate Que se establece todo Porque si no A ver Me voy a poner para mirarte Con esto sí que ¿Cómo que para mirarte? Mira, mira Mira A ver ¿Cómo? Ah, míralo Está girando poquito a poco Tímidamente El mío es una ambulancia, ¿eh? Es una ambulancia Lo veo Veo la livery, tío Tengo los dos, ¿eh? Ostras, ya ves Me acuerdo que antes No estaba ni la torre de control Ni nada de esto, ¿eh? Ahora sí hay marcas Hay... ¿Qué pasa? Vámonos ¿Ya? A ver, tío Esto me da miedo, ¿eh? Los helicópteros Yo les tengo mucho respetito La verdad A ver ¿Para dónde voy primero? Vamos a ver Ah, que has despegado sin más Claro Vale, vale ¿Qué quieres que haga? No tengo nada Procedimiento estándar, tío Procedimiento y procedimiento Para arriba, nos vamos Venga, te sigo Nos vamos a Andorra Pero yo no sé para dónde hay que ir Ah, bueno, pues sígueme, Tommy Sígueme ¿No se puede activar el VFR? Tú sígueme Vale, te sigo Vale Vamos para adelante Como a los de Alicante Y ahora es para la izquierda Sí Guau, qué guapo, chaval Está increíble, tío Dios El torque está sufriendo un poco Está en rojo, pero Oye Lo que hay Mira, se ve la sombra Y todo Bye, chaval ¿Me sigues, no? Sí, sí Guau, qué guapo, eh Sí señor, eh Está muy guapo los helicópteros Los helicópteros Vale, era por allí Mira, vamos a pasar cerquita De esta De esta cumbre Nos van a enviar un poco A tomar por saco a los vecinos Pero es lo que hay, gente Buenas tardes Tú vas súper Que te chocas Que no, que no me choco Guau, guau lo que te ha faltado Se están cagando En todo Los vecinos de ahí Guau lo que te ha faltado Chaval Vale, y ahora Andorra como tal Andorra la bella Está por allí Vamos a visitar a Vegetita Mierda, mierda, mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te estrelles, por favor Se me ha cambiado la cámara Bueno, bueno, bueno Voy demasiado rápido, eh Sí, yo también, eh Cuando vas demasiado rápido Hace movimientos raros El helicóptero Y esto ya Estoy a Andorra, eh Claro, claro Esto tiene que ser a Andorra ¿Alguna Andorra no por aquí? Igual no es Andorra esto todavía, eh ¿No? No, creo que todavía Esto no es Andorra, eh Pues que aquí hay unas montañas Que flipas, chaval Creo que todavía no es Andorra esto Está más para arriba, creo Creo Más para allá, vale Sí, sí Vale Y si hubiera un helipuerto Ya en Andorra Tipo hospital o lo que sea Podemos aterrizar en un campo, tío Sería increíble En un campo Bueno, bueno, bueno Adiós, Paul Adiós, hasta luego, eh ¿Eh? Que me has adelantado Como un mosquito, tío Aquí hay un campo de fútbol Aquí hay un campo, sí Aquí hay un campo Y ojo piojo Porque ya esto Esto sí Esto sí Esto sí es Andorra, ¿no? Todavía Lo que viene aquí detrás Sí, sí Creo que ya es Andorra esto Esto sí que es Andorra ya, eh Esto sí Aterrizamos en un campo Ya ves tú, sí, sí Vamos para el fondo Y damos la vuelta, ¿no? Sí, 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 sí Pero aquí hay unos campos de fútbol A ver Ojo, eh, qué bueno No, son de tenis, creo El campo de fútbol está aquí arriba Aquí hay un campo Sí, de tenis, es verdad Aquí a la derecha Aquí están los campos de fútbol Sí, sí Ostras, está bien detallado, eh Yo me acuerdo que fuimos la última vez Y no estaba así, eh Ni de coña A ver, ya sé que es Andorra Pero me refiero a Andorra la bella La ciudad, digo Andorreta Esto es un... Un este olímpico, ¿no? Parece, para correr Sí Vale Pues sí que es grande, ¿eh? Creía que era más pequeña Andorra, ¿eh? Sí, sí Es grande, es grande Creía que era en plan... Pablito Chiquito Yo voy a dar la vuelta aquí Y aterrizo ¿Dan la vuelta? Sí Vale Ten cuidado porque aterrizar con esto no es moco de pavo, ¿eh? Fácil, fácil ¿Fácil? Eso Te sigo, Paul Te estoy interceptando Vale, voy a buscar un sitio para aterrizar Bueno, 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 bueno Párate Paga un poco Vale, yo creo que aquí En este campito de aquí Se puede aterrizar bien ¿Qué campito? A ver ¿Dónde estás? Detrás de la casa, esto Vale, te veo Ah, en el de aquí en medio Aquí abajo Vale Puedo aterrizar en este de aquí Bueno, bueno Se viene Se viene Ah, pero yo aterrizaba aquí abajo, ¿eh? Ya, ya Voy, voy, voy Ah, que ya se ha aterrizado Sí ¿Dónde se ha aterrizado? Ah, vale Joder, chaval ¿Cómo se mueve esto? Échate pa'lante Cochino No te quedes pillado aquí Ahí está Un poquito más Ahí Y aquí está bien Y el mío Ahí va Perfecto Ahí está Bravo, bravo, ¿eh? Hemos aterrizado los dos a la vez A la vez Sincronización 100% Sí, señor Voy para allá Voy para allá, Paul Voy contigo Ahora, ahora, ahora Imposible que te des Sol te vaya Imposible En la vida no hay nada, monoloco Imposible Imposible Adiós, Paco Vale Estoy ready ¿Vamos? ¿Te sigo? Tú dame el tour Vámonos Vamos a empezar por aquí Wow Es que está Es que está Barcelona Muy bien hecha Dios, chaval Los edificios Yo me acuerdo de cuando fui Para Barcelona A ver Mira, para empezar Aquí delante Hay un hotel Que tiene Aparte de arriba Una cúpula que flipas Que lo hizo creo Que un arquitecto Bastante famoso No sé Y al lado está El campo del español Creo Que está por aquí Tú me vas diciendo Vas a toda hostia No, no Voy tranquilo Voy tranquilo ¿Sabéis? Es un cohete Ahora, ahora Ahora, ahora Dios, te como Cómeme Te como Está por aquí ¿Ves que hay como un edificio aquí rojo Con unas movidas rojas y tal? Sí, sí, lo veo Pues ese es el edificio Que te digo Que tiene como una cúpula A ver El campo del español No sé por dónde queda Creo que de hecho ya Está más para la izquierda Que no sé si está El campo del español metido Creo que sí A ver Debería de estar Vamos a mirar Que creo que está aquí Bank Angle Y ya te digo El Bank Angle Creo que el campo del español Es este que está aquí Sí, sí, sí Es este de aquí ¿Eh? Qué pasada, chaval El helicóptero es un mod Sí Es un mod Completamente gratuito De más Míralo Este es el estadio del español Monoloco A ver Creo que se llama Lluís Companys No estoy seguro Lluís Companys Está bien recreado A ver Voy a frenar Voy a frenar Voy a frenar Frena, frena, frena Sí, sí, sí 100% exactamente igual Como es A ver Ahí lo tienes Real Club Deportivo Español ¿Estás visto, no? Sí Vale Vámonos para Barcelona Estoy viendo Está guapo Vamos a Montjuic Y luego nos vamos a Sagrada Familia A la Torre Mafre Creo que es Pasamos por la parte de arriba Que es el Tibidabo Uh, el Tibidabo Eso es un parque de atracciones Sí Y luego nos vamos al Camp Nou ¿Qué te parece? Ok Me parece una ruta bastante interesante La Ruti La Ruti Vámonos de Ruti Me llevo al Monoloco Que es un mono muy, muy loco Real Club Deportivo Stadium Ah, bueno Pues pensaba que se llamaba Lluís Companys De hecho estoy viendo el Camp Nou Pero vamos luego al Camp Nou Es que parece de verdad Sí, sí Yo estoy callado Mirando todo Porque hay tantísimos edificios Tantísimos de todo ¿Y tú? Imagínate hacerlo de noche esto, eh Buah, de noche Lo mismo me peta el PC La verdad Hacen streaming Y de noche Me da miedo, la verdad Mira, aquí Es donde Hostia, que lagazo me ha dado Aquí es donde Hay un Ikea Y aquí es donde se hizo la Barcelona Veo el Ikea Es verdad, es verdad, es verdad Ahí fui, güey ¿Usted? Sí Aquí está Montjuic Mira Antes del Kobe, justo El Palau San Jordi Y la torre esa Sí, sí, sí Hostia, es que está muy bien hecho, eh Sí, señor Mira, ¿ves el Palau San Jordi aquí? Y Montjuic Creo que veo hasta mi hotel Al que me... Al que fui De hecho, este estadio de aquí Es el estadio olímpico Donde jugaba antes el español Pero como se construyeron uno Pues ya no juega nadie Qué guapo Mira, voy a pasar bajo, tío Aquí Es donde se hizo La primera Barcelona Games World Que es la... Creo que es Plaza España Donde se hacen todas las convenciones Y la... Plaza de Torre de las Arenas Creo que se llama Hostia Sí, aquí Mira, mi hotel Ese es mi hotel Pues ahí lo llevas Ahí está El Hotel Catalonia Plaza España O lo que sea esto Sí, sí, sí La Torre Ackbar Que es el supositorio Seguro que sabes cuál es Sí Pasamos por entremedio De las dos torres Venga Ya verás Aquí creo que está El Hospital del Mar también Hostia Está muy bien definida Yo paso, eh Entre la mitad Yo también Voy a intentarlo Yo paso Yo paso Yo paso Paso Hostia, Pedrín Paso Paso Boom Wow, me has traspasado Mira, la Torre Ackbar Aquí, el supositorio Sí, el supositorio azul Y a la izquierda Está la Sagrada Familia La Sagrada La veo, la veo, la veo A ver, a ver Vamos a mirarla de cerca La Sagrada Familia Guay directo, eh Sí, sí Parece una abeja Con esa skin La abeja vaya Sí People dice que nos ha visto Desde el balcón Hostia Voy a frenar, eh Esto amerita que frene Qué chulo, tío A ver Lepa, chaval Bueno, me ha quedado Estático completamente ¿Sabes? Flipa, eh Espérate que es complicado Verla Ahora Pero gira Flipa No gira Flipa Vale, vamos al Tibidabo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sígueme Espérate que no la he visto Ahora sí Flipa la Sagrada Familia, eh Está muy bien hecha Increíble, eh Sí, sí Ah, podemos ir a ver el forum Si quieres ¿Has estado alguna vez en el forum? No, no, no ¿Dónde voy? Sígueme Pero qué locura de gráficos Dice el People Es que, tío De verdad que parece De verdad, eh Y el Pirulí este ¿Y el Pirulí este para qué es? O sea, en plan Esto creo que es de comunicaciones Radio, supongo No tengo ni idea Bueno, se me está petando el sonido un poco ¿No te pasa a veces? Sí, a veces sí Vale, vamos al Camp Nou Ahora sí que se me está petando el sonido, eh Sí, sí, sí Es cuando cargan un montón de cosas Es que esto es un mod, eh Hay que tenerlo en cuenta De hecho voy demasiado rápido No, no Yo voy a 140 y pico, tío Que es su máximo a 150 Buah Me ha petado Que flipa ese lado, tío, eh Vale, ya está Camp Nou Aquí lo tenemos, amigos Ahí lo veo Madre de Dios A ver Madre del amor hermoso Qué locura Me sigue petando la ojo, eh Por fuera no te peta Por fuera, míralo por fuera En plan, tercera persona Está hecho 100% igual, tío Hostia, chaval Voy a dar la vuelta Entonces, ahora ¿Tenemos que aterrizar o cómo? Dentro Bueno, bueno ¿Aterrizo gente? ¿Sí o no? Claro, joder ¿Pero te he experimentado como tú? ¿En helicópteros? No Un helicóptero, la verdad Ha quedado mucho Catar Airways Los de Catar, ¿sabes? Y aquí llega Bueno, loco Dios, es que está igual, eh Está idéntico, tío He tocado, he tocado Lo he aterrizado Lo he metido Bueno, bueno, bueno Qué locura Te espero, te espero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mira Estás ahí Lol, chaval Fíjate dónde estamos, eh Madre de Dios Bueno, nos bajamos a jugar Un partidito Unos toquecitos Dios, es increíble, eh Vale, vamos a Madrid, beca Qué locura Vamos a Madrid A ver, ¿me sigues? Sí Sígueme Sígueme Mira, ahí estudio yo No sé si ves en mi directo ese edificio de ahí Pero ahí estudio Bueno, es difícil verlo en tu directo ahora, eh Ah ¿Estás aquí o estás al lado de Barajas? Aquí, aquí O sea, ¿está la escuela aquí? Sí ¿Os saluda, les? Les saludo, les saluda Con la manilla Entonces tú serás famoso en el panorama Hay alguno que me para Que me dice Eres monoloco Joder, monoloco, tío Famoso en la Joder, monoloco A ver, ¿dónde está? ¿Dónde vamos? Pues no sé A un tour, así Más o menos A un tour Esto es el antiguo estadio del Atlético de Madrid Sí No sé si lo ves Sí Está recreado, además El río Manzanares Efectivamente Mi río, obviamente La verdad que sí Y aquí está Barajas, ¿no? Claro Pero a la del Wanda está Barajas Aquí estaría prohibidísimo volar Bueno, a no ser que seamos nosotros Que tenemos permiso A no ser que tengamos permiso Como el señor Paul Manzanus Atentamente Señor monolocus Monolocus, también Monolocus Pues aquí está el Wanda Metropolitano Está muy guapo el estadio este, ¿eh? A ver Cómo está hecho por dentro Sí, sí, está bien hecho Joder, ya veis Espérate porque ya me he pasado de frenada Está chulo Está guapo, niño Joder, es enorme, ¿no? Es enorme, la verdad Enorme, enorme Qué pasada Vale, pues sígueme Vamos a subir ¿Cuál era cuatro? Voy a mirar, te digo En cuál aterrizamos Aquí está la estación de Chamartín, ¿no? ¿Es esta? Sí, exacto Chamartín Chamartín Y podemos aterrizar En esta creo que podemos aterrizar ¿En cuál? En la que tengo justo abajo En la segunda de la izquierda La que está al lado de la Cepsa Es como un pentágono Sí Exacto, en el medio Voy a intentarlo Bueno, bueno, bueno Me peta todo Se ve tan bien que parece totalmente real Sí, sí, se ve tan bien Que es acojonante Bueno, 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 bueno Mierda, me mato Aterrizar en el pentágono He aterrizado Me está fallando el avión Me he matado No ¿Te has matado? Me ha fallado No me respondían los controles ¿Por qué? ¿Y eso? El rotor No lo sé ¿Ha muerto Paul por el camino? He muerto O sea, ahí ha habido como un efecto Aire inducido por las corrientes Que tú me has dado Y me he matado Pues yo he aterrizado justo en el pentágono Esto vale Lo que le paso a Rajoy Bueno, voy para allí volando No te preocupes Vente, vente Te espero en las torres Kiu Ok Voy a salir, de hecho Porzando Pues iba bien Sí, sí, sí Sí da Con precisión Pero sí da Se me han bloqueado los controles No me ha funcionado ¿Y eso? ¿Porque no le has dado mucha caña al rotor? ¿O qué? Yo qué sé, tío La verdad No tengo ni idea Pero fue una F completa Completísima F, la verdad No, vengas a la caja mágica No quiero morir De repente escucho No veo los controles Y me va a ir pon Es que se me han bloqueado, tío A ver Tienes que aterrizar tú en una torre de estas De las Kiu Que se puede, se puede Ya me estás examinando Sí, sí, sí Mira, yo en esta Y tú en otra Claro que sí, joder Estoy yendo con un motor solo Ah, 150 de torque Bueno, bueno, bueno Bueno, aterrizaje Increíblemente perfecto, ¿eh? A que se me va para atrás Uy Casi se me va para atrás Sí, la lío Vale, voy para allí He aterrizado en la puntita ¿Pu? Uy Cositas En la puntita, cositas Imagínate, tío Que tienes que aterrizar en el helipuerto Y hay una persona que se está muriendo, tío Tienes cinco minutos para aterrizar O menos Tienes un minuto Mono loco, tío Es que me dices cinco minutos De guau, chupao ¿Tengo un minuto? Un minuto Me he quedado aquí medio pensando Se lo está pensando Ojo Me cago en todo Vamos Uy Dame medio minuto más Medio minuto más Te quedan quince segundos Venga Vale, lo tengo En quince segundos tengo de sobra Venga, bien, bien Vamos, Paul para abajo Ahí Perfecto Lo tiene, lo tiene, Paul Bueno, bueno Has pasado tu examen de helicóptero Bueno, pero bueno Perfecto, vamos al Bernabéu Vamos al Bernabéu Bueno, bueno Vamos para allá Guau, como se ve el Bernabéu, ¿no? Flipa, tío Es enorme Hostia, chaval Madre de Dios Real Madrid Madre del amor hermoso O sí, o sí Está acabado del todo No sé si está acabado del todo, eh No sé si le faltará algo, pero Está muy bonito, eh Hostia, chaval A ver, frena, frena, frena ¿Te ilumina de noche? Sí Se tiene que iluminar Vamos, seguro Ya te digo yo que seguro Guau, chaval ¿Dónde estás? No te veo, eh Aquí, al lado del Bernabéu En la castellana, casi ¿Qué me he metido dentro? Ah, ¿qué te has metido dentro? Sí Como un chulo Sí, esto es el retiro A ver ¿Dónde está? Está bastante guapo, eh ¡Ojo! Sí, tiene el laguito Hecho bien y todo A ver Es enorme, tío Es el Central Park de Madrid Central Park de Madrid Correctamente Correctísimo Fotografiando, fotografiando Pero se está igual, eh ¿Dónde está el Palacio de Cristal? ¿O cómo se llame? Creo que sí Es esto de aquí, de hecho, ¿no? Tiene que estar ahí adelante, sí ¿Lo ves? Sí, sí Acabo de pasar por encima Vale, vale A no ser que sea esto Que puede ser que sea esto, eh Bueno, uno de los dos es Es muy bonito eso Me gustó muchísimo Sí, pero está hecho espectacular Hasta las plazas, tío Con las Con los monumentos y todo Pero está hecho todo esto, ¿no? Torre de Hércules Aquí todo El monasterio de los Corial Mira, mira, mira En la Coruña En la Coruña Que han metido cosas La Coruña Lo de Hércules está guapísimo, eh Pues vamos ahí Yo he estado en persona Vamos ahí En la pista 03 Directamente Volar Málaga también está detallada Me dicen por aquí Venga, ¿me sigues? Sí Creo que estoy justo debajo tuyo, eh Venga, tienes que ver yo Sí, sí Está bien hecho el aeropuerto de Vigo ¿Vas a fondo? Voy a fondo, sí Vale Qué guapo Esto estaba como también En una colina, ¿no? Así subidito Sí Dios Súper bonito, eh Dios El reflejo del sol Ahora, además No veo nada Me ciego Ahora Me dicen por aquí Está todo igual, LOL Dios Espérate que con el sol este ¡Guau! Chaval, el sol ¡Dios! El sol No veo nada, chaval Está bonito esto, eh Es que yo fui a la vida real Y me acuerdo que es muy bonito Bueno, aquí unas fotillos Unas fotillos para el Instagram Voy a hacer un barrido lateral con esto No lo sé Mira cómo lo estoy haciendo, mira Mira qué pro, mira Olé, aterrizaje perfecto Aterrizadlo Aterrizadlo ¿Dónde estás? Aquí ¡Bum! El polo Perfectísimo Perfectísimo, perfectísimo también Muy guapo, eh Muy chulo Creo que para dos días Que hemos hecho streaming Nos hemos recorrido Toda la parte de Cataluña Valencia también la hemos tocado Correcto La parte de Andalucía también El centro también El norte hemos ido a Bilbao Y hemos pisado a Coruña También hemos estado hasta en las Canarias Así que Por mi parte Satisfecho, contento y alegre Satisfecho completamente Yo también, eh Me lo he pasado genial, la verdad O sea, ver todo tan full detallado La verdad que chapó Chapó Pues sí, pues sí, pues sí Pues nada Voy a ir a despedirme Bueno, lo quiño Vale También me voy a despedir Aquí de la gente Y otro día volamos juntos Otro día más y mejor Pues un placer, Paul, tío No, más y mejor no Porque es imposible Es imposible Oh, esa es buena, eh Venga, Paul, tío Venga, tío, un abrazo Un abrazo Chao, 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 chao Pues eso, gente Tenéis el Flight Simulator En el Xbox Game Pass ¿Vale? Por, no sé si se cuesta 5 o 9 pavos al mes Luego va costando Hay una oferta de 5 pavos Creo por ahí Pero vamos Es absolutamente recomendable La verdad Si no queréis gastaros en el Simu 120 o 90 pavos Pues que menos que comprar Comprar un pase de estos Y ver full detallado Todo esto Y ya opinar, tío O sea Es acojonante De verdad Está muy, muy, muy bien Así que nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Mil gracias de corazón Por estar aquí Una noche más conmigo Un abrazo a todos Nos vemos prontito Por los lares Y nada más Un besazo Nos vemos En el siguiente directito O vídeo Así que hasta la próxima Buenas noches Chao, chao